Música Amigos, quiere perder esas libras de más en su cuerpo. Lo más recomendable es que vaya a trotar. Científicos de la Universidad de Duke compararon la efectividad del ejercicio aeróbico contra el entrenamiento de fuerza. Estos descubrieron que el ejercicio aeróbico como el trotar o caminar quemó un 67% más calorías que el levantamiento.